La presencia de tres exhalaciones de gas en color rojo durante la madrugada alertó a las poblaciones de San Pedro de Benito Juárez, perteneciente a Tlisco, así como la Junta Auxiliar de Santiago, Xalitzintla y la Cabecera Municipal de San Nicolás de los Ranchos. Las familias, listas con maletas, esperaban el toque de campana de la iglesia principal para iniciar el desalojo preventivo por estar en semáforo rojo fase 1. Sin embargo, la alerta, sirenas y la señal principal nunca sonaron. Al respecto, el presidente municipal, Victoriano Meléndez de la Rosa, desmintió que el material que sacó Don Goyo en la madrugada fuera lava, por ello hizo un llamado a su población para que no se alarmen. A marchas forzadas, las fumarolas de apariencia incandescente del volcán Popocatépetl están llevando principalmente a la Secretaría de Infraestructura, así como a la Secretaría de Transporte, a dar el mantenimiento a las rutas de evacuación. Los habitantes refieren que hace años se hizo esta súplica, pero ahora Don Goyo se está encargando de que los trabajos se agilicen. Victoriano Meléndez de la Rosa destacó que su municipio está formado por más de 12.000 habitantes que están a la expectativa de los mensajes mediáticos. Sí se preocupan, se crea un poco de alarma, pero a la gente le estamos comentando lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Entonces, en este caso, sí, claro, no son eventos que vemos a diario, entonces sí es... Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño. Gracias por ver el video.